vamos a hacer unos bolis o hielitos de sandía yo partí la sandía y este le saqué la mayoría de la sandía para comérmela con chilito con limoncito con lo que quieran comérselo y toda la que sobre le rasté y le rasté y hice esto una agüita de sandía pero de la misma sandía no les puse nada más con pedacitos de sandía y éste hice estos bols con estos bolsitas le puse azúcar la hice dulcecita cuando cuando la haces cuando la metes al refri ya se hace simple así es que la hice un poquito dulcecita hice esto así unos bolis de sandía pero de pura sandía nada más no lo puse más que pura azúcar y tenemos unos ricos bolis de sandía yo los voy a meter al congelador como por unas tres horas o cuatro y ya van a estar listos los bolis de sandía mira